Hola Hola Hola, 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 hola Hoy os traigo un mini-aul del Primar En el vídeo anterior de compras del Primar Me visteis que tenía unas bolitas de navidad de mini Mickey Mouse Y yo me quise comprar ese día también esto Pero no me lo compré porque ya llevaba la cesta muy llena Entonces hoy he ido y los he visto y he dicho Venga, los voy a coger Y encima estaban rebajados Y son estos A mí me encantan los ciervos y esas cosas Yo, la verdad es que tengo gustos un poco raros Porque me gustan las cerdas de mar, me gustan los ciervos Hola Bueno, pues vi este Debe de ser una percha Bueno, debe de ser Es una percha No estoy segura como es por debajo Me parece que tiene un ganchito y sin más Vale, pero es que no Ni la voy a sacar de aquí Porque esta es para mi casa Estaba enchachada con esto ya Ni sé el tiempo Pero siempre lo veía y decía Jo, es que Pero al final he dicho yo Pues me lo voy a coger Y punto, ya está Y es Las luces de I Love You Me gustan porque tienen un cablecito Y lo de encender y apagar Que es lo de la pila Como todas las que tienen Todos los de Primer tienen pila Entonces esto lo puedes poner en una estantería o algo Y luego pasar el cablecito por detrás Y poder darle tú a distancia O sea que no tiene que ser ¿Vale? No sé si me explico Pero bueno, eso Luego también me cogí este Bufanda manta de estas La verdad es que me encanta Porque todo lo que tenga rayitas Yo no sé por qué Pero me encantan las rayitas Y por último He cogido estos zapatos Y son bastante cómodas Porque al tener esta suela Son bastante cómodas para mí Que más que una suela dura Esas resbalan Se me olvidaba Pues eso Lo tenía delante de mis narices Y no lo veía Bueno Resulta que mi suegra El año pasado Mi suegrita Hola suegrita Me compró para ella Y para su hija Para mi cuñadita Cris Un montón de estas chaquetas Pero un montón Se compró ya Una para ella Y un montón para la cría ¿Qué pasa? Que yo las vi Y dije ¡Ay qué monas! Pero para cuando quisiera comprarlas No había tallas No había nada O sea volaron el año pasado Y... ¿Y qué pasa? Que la estoy robando yo A mi suegra La suya Para cuando vamos en la moto Hoy la he visto Y yo pues me la voy a coger Y es esta de peluchito Así como de peluchito Y son súper súper calentitas O sea os las súper recomiendo Y me parece que por el precio O sea no os lo tenéis ni que pensar Yo os lo recomiendo para vuestra Para ti Para tu hijo Para tu madre Para tu abuela Para quien sea Estas chaquetitas Porque es que O sea son una monada Y oye Dan un calorcito Dale manita arriba Si te ha gustado este vídeo Y no olvides suscribirte Para estar al día De todos mis vídeos Sí ¡Suscríbete!